¿Quién dijo que la fe y el amor no existen? ¿Quién dijo que la esperanza no se puede perder? ¿Quién dice que el amor que tuve por ti no fue grande? ¿Y que las cosas que pedí fueron lo mejor de mí? Ya no puedo estar así, quiero arrepentirte De mí quiero sacarte y así poder olvidarme de ti Y entender que eres pasado y sabrás con el tiempo que fue Verdadero el amor La vida me enseñó a ti una gran lección Que poco estamos mucho y perdemos más Pero hay quienes saben de ver más Y es lo que espero encontrar Y así poderte sacar de mí Quiero arrancarte de mí Quiero sacarte y así poder olvidarme de ti Y entender que eres pasado y sabrás con el tiempo que fue Verdadero el amor Verdadero el amor Verdadero el amor Y así poder olvidarme de ti Y así poder olvidarme de ti Y entender que eres pasado y sabrás con el tiempo que fue Verdadero el amor 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 Gracias.